Vialistoc es el producto de años, de estar haciendo birra de manera casera, de manera artesanal en casa, para amigos, para familiares y porque nos gustaba el tema de producir, elaborar y compartir, y que bueno, acompañado por el boom del consumo de la cerveza artesanal a nivel nacional, nos empujó a montar la fábrica que hoy tiene el nombre de Vialistoc. La capacidad productiva que tenemos actualmente es de unos 8 o 9 mil litros mensuales, que bueno, parte de esa producción, que antes era única y exclusivamente barriles, se está destinando a lo que es la cerveza en lata, que salió ahora hace 3 semanas. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza con tu pregunta es que el paso ese comercial la verdad que fue como medio raro, sentía antinatural llevar una birra mía a un lugar y tener que cobrarla, siempre la había hecho para compartirla. A Villa María, muy bien, la verdad que nos encanta la ciudad, uno de los motivos por los cuales la elegimos fue porque nos gusta la ciudad y por otro lado, ya teníamos muchos amigos conocidos en la ciudad y nos sentimos muy bien recibidos, obviamente.